En el Magdalena y en esta ciudad ingresaron los contagios a través de los puertos aéreos y terrestres y no podemos volver a exponer a los amarios a nuevos contagios, sobre todo cuando todavía estamos controlando los contagios anteriores. En Santa Marta no se pueden reactivar los vuelos aún. Aquí seguimos trabajando y luchando por preservar la vida y la salud de nuestra gente y ese es el criterio que vamos a imponer en cualquier decisión que tomemos.